Si todo el mundo hubiese ignorado el dato de que Sprint es letal, que de hecho lo es, que el hecho de que Sprint te trolee no daría tanto pánico, ¿sabes? Es la gracia. A veces a los demás hay que inflarles el personaje para que tenga cierta gracia, ¿sabes? Hay que asumir cada uno un papel para que sea divertido y se haga como un... ¿sabes? Vale, a ver. En su casa, sí. No, amigo, no va a ser posta. ¡No! ¡No! No, pero es que... O sea, no solamente... O sea, él no solo hizo el dorito, sino que le puso agua dentro... Está súper currao, ¿eh? Porque es el next level. Ha hecho un dorito, pero con agua encima, ¿sabes? En su casa, sí. No, amigo, lo va a ser posta. ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Lleno de agua! ¡Ay, qué locura! ¡Lleno de agua, tío! ¡Lleno de agua, tío! ¡Lleno de agua! ¡Lleno de agua, tío! ¡Lleno de agua, tío! ¡Lleno de agua, tío! Claro, es que el premio viene con el agua, tío. ¡Qué guapo, eh! ¡No, amigo, no va a ser posta! Claro, porque esto... ¿Cómo se hace esto? O sea, esto... Metes un par de bloques hacia arriba, empiezas uno, y luego vas haciendo todo alrededor... ¡Hostia, pero es que es complicado, eh! Porque tienes que... O sea, para poner estos bloques tienes que poner uno abajo, otro arriba... ¡Uf! Ah, claro, coloca antorchas. Lo peor es que ahora tiene agua infinita. Ahí le va a dar algo. ¡Qué colgadera, tío! Yo estoy aprendiendo, de verdad, estas cosas... Yo no sé qué se hacen estas cosas. Claro, ha puesto una antorcha para que simule... O sea, emule un bloque y así puede colocarlos sin ir por debajo, ¿sabes? Claro, y en cuanto rompes... el bottom... cae todo. En su casa, sí. ¡No, amigo, no va a ser posta! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! Y lo del agua es top. Claro, porque el agua, él... la pone en la cima... Claro, y ya lo... Simplemente que hace la infinita arriba, claro. Y el agua no solo se tapa de arriba, es por todos lados. Te entra que todo lo de agua a llenarlo de bloques... Realmente, claro, realmente lo que tiene de... lo que tiene para cerrar es aquí. Él tiene que... hacer un cuadrado enorme para cerrar esto, el top, ¿no? O tiene también que tapar por dentro. O sea, no vale que ponga aquí un par de bloques y ya, ¿no? Es otro nivel Iba y Keku. Claro, es que... La movida es que... Y en mi caso, imaginaos que a mí solo me tienes que poner un mechero en una torre, ¿sabes? Ibai pudo decir que fue el uno héroe que mató a Spring al día 3. Cara sonriente. Sí, sí. Y también va a ser el primero que diga hostia, ¿y mi casa? Ya tiene dos logros. Sí, sí. Hostia, ¿y mi casa? Siguiente... Siguiente cosa que va a decir. ¡Pajo!